Bienvenido al curso de meteorología. Vamos a comenzar a hablar ya de los meteoros, que no son más que los fenómenos físicos que tienen lugar en la atmósfera y en particular de aquellos que están constituidos por agua, de los hidrometeoros. Tenemos diferentes tipos, por un lado los que precipitan, quizá el ejemplo más claro es el de la lluvia, pero tenemos también la nieve o el granizo. También hay hidrometeoros que están en suspensión en la atmósfera, pensemos en la niebla, pensemos en la neblina. Estos hidrometeoros ya se comentaron en el capítulo que dedicamos a la visibilidad. También existen hidrometeoros que se depositan sobre los objetos de la superficie terrestre, el rocío, la escarcha, la helada y finalmente aquellos que son levantados de la superficie terrestre por el viento, tanto la ventisca como los rociones que levantan las olas.